Las condiciones del tiempo se encuentran influenciadas por una masa de aire con limitado contenido de humedad, la cual estará limitando las lluvias significativas en gran parte del país. No obstante a esto, los efectos asociados al ciclo diurno y una débil vaguada en diferentes niveles de la tropósfera provocarán aumentos nubosos ocasionales con chubascos locales y tronadas aisladas hacia algunas provincias de las porciones sureste, noreste, cordillera central y la zona fronteriza. Yagmin Minaya está en directo desde la Oficina Nacional de Meteorología. Cuéntanos, Yagmin. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Las temperaturas continuarán calurosas y se registrarán algunos chubascos locales en algunas zonas del país. Aquí estoy justo a mi lado con el predictor Saddam Fonfrías para que nos cuente un poquito más acerca del panorama meteorológico que estará aquí en territorio dominicano. Cuéntanos. Bueno, así es. Muy buenos días. Las condiciones del tiempo sobre la mayoría de la provincia del país se encuentran mayormente estables, montrándose pues un cielo despejado a nubes dispersas y también algunos incrementos nubosos que pueden dar origen a un cielo medio nublado, nublado. Esto será producto pues del arrastre del viento del este sureste que estará pues soplando sobre la provincia del país. Pues de tal razón estarán produciéndose algunos aguaceros locales sobre pues la cordillera central, la zona fronteriza y también algunas localidades del sureste. En cuanto a las temperaturas, continuarán calurosas pues debido a este viento del este sureste y la época del año. ¿Recomendaciones a la población? Continuamos pues con las recomendaciones, como siempre la Oficina Nacional de Meteorología indicando a la población de ingerir suficientes líquidos y de vestir ropa ligera. Muchas gracias Adán por habernos informado acerca de las condiciones meteorológicas que estarán predominando acá en territorio dominicano. Yo de este modo vuelvo al set de noticias. Gracias Yagmi por este reporte desde la UNAMED.